Hola, soy Ibaña Marcarián y vamos a estar hablando con Julio Cabrio, que me acompaña acá, del archivo del artista uruguayo Clemente Padín, que está en el Archivo General de la Universidad de la República, donde nosotros trabajamos. Es allí donde se aloja el archivo privado de este artista. En esta presentación, entonces, lo que vamos a hacer es contar un poco el proceso de llegada del archivo de Clemente Padín al Archivo General de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay, y vamos a describir también un poco ese archivo en relación a la trayectoria artística de Clemente Padín, y al mismo tiempo vamos a estar desarrollando algunas reflexiones sobre el proceso y sobre lo que podríamos llamar lecciones aprendidas en este traspaso de un archivo privado de artista a una institución archivística pública. El proceso de incorporación del archivo de Clemente Padín al Archivo General de la Universidad de la República lo podemos rastrear hasta el año 2009, con unas primeras conversaciones que tuvimos con Ana Longoni y luego con Fernando Davies de la Red Conceptualismos del Sur. Fue en Buenos Aires que nos encontramos y ellos estaban preocupados por encontrarle una casa de este archivo en el contexto de su preocupación más amplia por la situación de los archivos del arte conceptual del cono sur de América Latina o de América Latina en general. Bueno, y entonces buscando una casa para el archivo de Clemente, nos fuimos dando cuenta, ellos, nosotros y también el propio artista, de que el archivo de la Universidad de la República podía ser una buena casa para ese archivo, en particular porque Clemente tenía una historia de relacionamiento con la institución, con la Universidad de la República, donde había estudiado y de donde era egresado. Al año siguiente de estas primeras conversaciones, en el año 2010, firmamos el primer convenio de custodia transitoria del archivo y ahí empezó el trabajo con estos materiales, con esta documentación y con el propio artista. Hubo varias fases de este trabajo archivístico que hicimos con estos materiales y lo hicimos siempre en coordinación y con el apoyo de la Red de Conceptualismos del Sur y del Museo Nacional y Centro de Arte de Reina Sofía, que también apoyó todo este proceso. Me gustaría, en primer lugar, compartir con ustedes los instrumentos de descripción que tenemos en el archivo de la Universidad de la República para acceder, es algo que todos ustedes pueden hacer, al archivo de Clemente Padín. Este es, esto muestra un poco cómo están organizados los archivos que tenemos en el Archivo General de la Universidad y ahí muestra, pueden ver ustedes, la entrada directa al archivo de Clemente Padín, que es uno de nuestros archivos privados. Tenemos algo así como dos decenas, más o menos, de archivos privados, diferentes personas relacionadas con la historia de la Universidad por motivos dispersos, y ahí estamos viendo la entrada correspondiente al archivo de Clemente Padín, con toda la información básica de la ficha de descripción archivística. Desde ahí mismo se puede entrar, mediante este vínculo, al inventario más detallado, que detalla cada una de las piezas documentales que componen este archivo, y que acá también les voy a mostrar porque es el otro documento de descripción con el que contamos. Ahí se pueden hacer búsquedas de cada unidad documental que compone este archivo, que ahora, como vamos a ir viendo, está integrado por publicaciones, pero también por obra, y por muchas publicaciones que sin ser de producción propia de este artista, él ha ido colectando a lo largo de su trayectoria. Bueno, entonces, como decía, las varias fases del trabajo empezaron en 2010, cuando el archivo viene en custodia a nuestra institución, ahí se hizo la primera fase del acondicionamiento físico y la primera descripción del archivo, que incluía, como decía, obra, correspondencia, y también su biblioteca y su hemeroteca especializada en los temas de su interés. En 2014 iniciamos la primera etapa de digitalización del material, y elegimos en ese momento los materiales más consultados, especialmente las revistas que él había producido en sus años de juventud, sobre las que voy a estar hablando un poco más adelante. En 2020, finalmente, el año pasado, se concretó la donación de todo el acervo, y se empezó también el inicio del trabajo de acceso a distancia al conjunto de los materiales, de nuevo, siempre en trabajo conjunto con la red de conceptualismos del sur. Y ahora, en el 2021, estamos empezando una nueva fase del convenio de colaboración para la digitalización de todo lo que tiene que ver con arte correo, que es de lo que va a estar hablando Julio más adelante. Quiero destacar especialmente la colaboración que hemos tenido, la coincidencia, digamos, que hemos tenido con la red, en base a algunos presupuestos compartidos y a una gran sintonía de enfoque del trabajo, que no por básicos, digamos, dejan de ser importantes al tratar con un archivo de este tipo y proceder a su integración a una institución pública, como decía. En principio, la primera de estas bases compartidas, digamos, es la importancia del acceso. La idea de que el archivo no se guarda, el archivo se sirve, y todo nuestro trabajo está destinado a dar acceso, a difundir la obra y todos los materiales que integran este conjunto documental. En segundo lugar, la importancia de la unidad del archivo, de mantener la integralidad del archivo como viene de procedencia. Y esto tiene que ver con criterios que van más allá de la valoración artística, histórica o incluso mercantil, podríamos decir, de las diferentes piezas, porque para nosotros el archivo es integral y la integralidad es la clave de todo el proceso, tanto para el tratamiento archivístico como para la comprensión de la obra y la trayectoria del artista. Y en tercer lugar, el tercer principio que también hemos compartido y que ha sustentado estos años, muchos años ya de trabajo conjuntos, es la priorización de lo que podríamos llamar el valor cultural del archivo por encima de su posible circulación mercantil. Y esto destinado a evitar situaciones que conocemos, que se dieron en la región con archivos similares, que recibieron apoyo de fondos públicos para su preservación, y después empezaron a circular de forma fragmentada, en criterios que no tenían que ver tanto con el valor cultural como con su valor de circulación en el mercado del arte. Entonces voy a hablar primero del trabajo en relación con el acervo, y voy a ir compartiendo para eso algunas imágenes de este archivo, para que ustedes puedan ir viendo conmigo de qué estoy hablando. Las imágenes que vamos a ver son de estas primeras publicaciones de juventud de Clemente Padín y de su grupo de colaboradores, de amigos, de colegas. Las imágenes van del año 66, que es esta primera que estamos viendo, hasta el año 71, la última que vamos a ver, y cubren una etapa importante de lo que son en realidad los documentos más viejos del archivo, y podría decir que los demás consultas, que refieren a la etapa del trabajo de Clemente Padín como editor de publicaciones contraculturales en los años 60. Esto abarca tres publicaciones fundamentales, Los Huevos del Plata, es la imagen que estamos viendo ahora, que va del año 65 al año 69, y luego la siguen Obum 10, a partir del año 69, y la revista Obum, que va hasta el año 75. Esta parte de la documentación del archivo, que refiere, como decía, a las publicaciones contraculturales, nos muestran los espacios de una generación de artistas y de emprendedores culturales que estuvieron en conflicto explícito con sus mayores, con las personas de las generaciones anteriores de intelectuales, que en Uruguay podríamos hablar de las generaciones del 900 y del 45, y esta definición se ha hecho en base a las generaciones de escritores, mayormente, pero sirve para explicar la trayectoria de Clemente, porque por su interés temprano por la literatura, él es egresado de la carrera de letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, en la época en que estaba produciendo estos materiales. Muestran también a Clemente y a sus coetáneos, digamos, a sus colegas en estos emprendimientos, vinculados con sus cogeneracionales del mundo, preocupados por la contracultura juvenil a nivel global, por las pautas culturales, por las novedades culturales que circulaban globalmente y que podríamos decir que definían lo que quería decir, en alguna medida, ser joven. Y acá vemos en esta portada que refiere a los Beatles, una muestra de eso, pero también hay en las revistas traducciones de letras de, se me ocurre ahora Bob Dylan y otros ejemplos de la cultura rock, asimilados acá a eso, a las pautas culturales de los jóvenes de los 60. También vemos en esta revista, y las imágenes que siguen van a estar hablando de eso, un relacionamiento muy estrecho de los productores de los huevos del plata, en este caso de nuevo, con el movimiento juvenil nacional y global en términos de protesta, ¿no? Especialmente en el llamado Momento 68, al que pertenece esta carátula que estoy mostrando ahora, a ese ciclo corto y encarnizado de protesta juvenil estudiantil que desplegó nuevos repertorios de protesta dentro de ese ciclo más largo de la Segunda Guerra Fría en América Latina, la que fue más caliente, en realidad, en América Latina. Y lo que hace este grupo, con Clemente Padina en la cabeza, es realizar una intervención muy explícita, muy política, aunque no partidaria en esta primera etapa, en todas las polémicas y los dilemas de las izquierdas del momento, ¿no? Intervienen en temas como la discusión sobre las vías de la revolución, sobre si era la vía armada o era la vía electoral o de la participación ciudadana. Intervienen en la polémica sobre las dos vanguardias, la vanguardia estética versus la vanguardia política, siempre con un ancla cultural muy fuerte, que es lo que los singulariza, digamos, y también con una, lo que podríamos llamar una intervención performática, más que ideológica o discursiva, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, como al hablar de este autor, el Conde de Lotremont, se interviene con este homenaje a los combatientes caídos, que son en realidad tres jóvenes militantes estudiantiles asesinados por la policía en el año 68 en Montevideo, ¿no? Como las dos preocupaciones parecen convivir en las páginas de esta revista. Acá vemos, por ejemplo, también como el homenaje a la Revolución Cubana se hace en la forma de su policía más joven, quizás no la más ortodoxa, como formas de intervenir en estas polémicas de una forma muy particular. Otro aspecto que, acá ya estamos pasando a la segunda publicación, a Obum 10, en el año 69. Otro aspecto que me interesa destacar de todas estas tres publicaciones de las que estoy hablando, de los huevos del plata, de la que mostré algunos ejemplos, Obum 10, que estoy empezando a mostrar ahora, y Obum, es algo que también tiene que ver con la cultura, podríamos llamar cultura juvenil del momento, de los 60, que es la apertura colaborativa, ¿no? La capacidad de juntar personas y habilidades diferentes en torno a un proyecto político-cultural. Y Clemente Padín representa eso, y su archivo lo muestra muy bien, cómo logró juntar en estos proyectos, estas publicaciones contraculturales, a escritores y a músicos que luego serían famosos y que hacen acá sus primeras apariciones públicas, pero también a diseñadores, a musicólogos, a performers, a personas que vienen de diferentes campos de la cultura y que se encuentran en estas publicaciones. Estas publicaciones son entonces buenos ejemplos de unas redes de sociabilidad muy densas, aunque no institucionales, para crear estos proyectos culturales alternativos con una impronta fuertemente iconoclasta, podríamos decir, sobre todo con respecto a las instituciones más clásicas de la cultura de izquierda y de la cultura de las generaciones anteriores. Estas iniciativas de Clemente Padín, acá tenemos algunos otros ejemplos de las publicaciones de las que estoy hablando, y en este caso en particular es una denuncia de la tortura y de la prisión política, son estas iniciativas entonces de Clemente y sus colaboradores, y luego sus acercamientos a diferentes grupos políticos de izquierda y a redes de denuncia, como se ve acá, de violaciones a los derechos humanos, más intensamente luego de la dictadura instalada en Uruguay en el año 73, las que llevan, en el caso de Clemente, a la prisión política y también a la destrucción de su archivo en repetidos episodios represivos. Estas colecciones de materiales que vengo mostrando entonces fueron reconstruidas por Clemente luego de salir de la cárcel, y es interesante destacar que la prisión política de Clemente tuvo que ver con su pertenencia a algunos espacios culturales relacionados con el Partido Comunista en Uruguay, pero también y específicamente, y esto aparece en los documentos de inteligencia policial que hablan de Clemente por su papel en la distribución de arte correo para denunciar la censura, para denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De esas etapas siguientes del trabajo de Clemente, de la trayectoria de Clemente y de cómo nuestro archivo da cuenta a través de la colección de materiales que tenemos, voy a dejar hablar a Julio para hablar más de ese periodo del arte correo y de la performance. Bueno, gracias. Clemente Padín representa para nosotros un caso extremo y curioso de coleccionismo de su propio archivo. En relación al arte correo, el archivo de Clemente Padín cuenta con más de 1.600 ejemplares de postales producto del intercambio durante más de cinco décadas de actividad en la red de arte correo. Si bien la actividad de Clemente Padín como male artista comienza en principios de los años 60 en la revista Diagonal Cero junto a artistas como Antonio Vigo, Jorge Deisler, Juan Carlos Romero, Liliana Porter, Carlos Ginsberg, León Ferrari, Hilda Paz, por nombrar algunos que lo acompañaban en ese momento y con los cuales mantuvo intercambio en esta disciplina del arte correo. Es recién en 1973 que Clemente Padín utiliza como medio y fuente de difusión su propia revista Obum para promover la participación interactiva de artistas regionales de estos proyectos de intercambio y diálogo de arte correo. Voy a intentar compartir algunas imágenes a modo no más ilustrativo pero no voy a hablar de ellas específicamente ni en particular. a ver si puedo compartir. Bien, estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, como señalaba Abaña, recién Clemente Padín es detenido y condenado a cuatro años de cárcel por la dictadura cívico-militar en 1974 por encontrarse justamente organizando la primera exposición y muestra documentada de arte correo en América Latina que se llama Festival Postal Creativa y que tuvo lugar en la Galería U en aquel entonces en Montevideo. Y es a raíz de esta actividad que Clemente Padín es detenido por el gobierno de facto junto con su compatriota Jorge Carballo perdón, Jorge Carballo inmediatamente a través de la red de arte correo se realiza una campaña de solidaridad de reclamo para la pronta liberación de ambos artistas que logra conseguir miles de firmas para aplicar a su liberación. Entonces esto determina que su respuesta en libertad sea antes del periodo que se había determinado por el juez. Si bien el arte correo surge en la década de los 50 es recién a medida de los 60 y en América Latina que el arte correo cobra como carácter de activismo político de intercambio epistolar entre pequeños grupos de poetas experimentales entre los cuales estaba Clemente Padín que editaban sus propias revistas como ya mencionó Baña y participaban de movimientos culturales y contraculturales. El arte correo latinoamericano saca provecho de estas redes que estaban previamente construidas para sostener este activismo artístico y político donde primaba el interés por la creación colectiva y el trabajo colaborativo. Las muestras de arte correo son la expresión más clara de esto mismo. En estas exposiciones se adoptan algunos lineamientos como no se cobra cuota de participación no hay que pagar para participar no hay jurado ni proceso de selección se exponen todas las obras enviadas no se devuelven las obras y por supuesto no se comercializa. Esas eran como las máximas principales en lo que hacía la exposición de arte correo en principio en Latinoamérica en la década de los 60 y 70. al utilizar el correo como medio podría interpretarse como una batalla entre el arte y la comunicación pero a mí me gusta pensar más como una suerte de intervención en el campo del arte con antecedentes en las vanguardias en el Dada y en el futurismo el arte correo se trata como de una creación de un lenguaje artístico que utiliza el correo y la estética del sistema postal como medio de producción y a través del sistema de envío de remitente y destinatario produce una intervención al propio sistema del campo del arte a la noción de autoría y proclama la red como el medio de circulación horizontal de producciones donde no hay sistema de jerarquías entonces es contra esto que me parece que el arte correo se pronuncia por lo menos en un principio Clemente Padín es consciente del carácter multitudinario interactivo que se genera en la red de arte correo y lo señala en la revista chilena el escándalo cultural en el año 2000 como el antecedente que da lugar al NetArt si bien el debate fue largo y bastante largo por más que aparecieron los nuevos medios electrónicos y la tecnología digital al día de hoy el arte correo sigue haciendo uso del sistema postal entonces Clemente Padín asume la conciencia a través de su archivo de rescatar de la extinción y de coleccionar la memoria que reconstruye de alguna forma el tejido social de su propio arte es la propia red en este caso de arte correo la que se convierte en su tema de colección ya decíamos que hay más de 1600 postales que dan constancia de esto nos hace pensar si es posible entenderlo también desde miradas convencionales sobre las colecciones de arte el archivo si bien se construye a partir de sus prácticas artísticas específicas el arte de correo la poesía visual poesía experimental performance pero solo cobra sentido en el contexto de la documentación y en la circulación en las redes como señala Cristina Freire es importante recordar que todos estos archivos fueron creados como lugares de memoria extraoficial donde poder de alguna forma documentar o dejar un legado de memoria al futuro en el caso de la performance y la memoria la relación es más compleja se trata de un arte que está basado en la acción entonces por definición está acotado en un tiempo y en un espacio determinado y es intrínsecamente un arte efímero el propio valor de acontecimiento lo hace lo hace una forma compleja de arte para poder preservar en el tiempo entonces las estrategias de registro de documentación son bastante complejas también por eso es necesario pensar más allá del registro de imágenes al momento de pensar en la performance y pensar por ejemplo en un proceso narrativo de documentos donde se implique una relación entre la memoria el arte el acontecimiento y el registro en el caso del archivo de Clemente Padín hay más de 60 horas de registro de videos de todas sus performances cientos de objetos utilizados en las actividades performáticas y otro tanto también de artículos y publicaciones sobre el tema además de programas catálogos también de los festivales en los que Padín participaba con sus performances pero solo a través de su trabajo curatorial generando una contextualización de estas obras performáticas es posible construir como un sentido y podamos alcanzar a comprender un poco la magnitud de sus obras los objetos y los registros audiovisuales por sí solos no nos permiten dimensionar su trabajo bueno yo por acá cierro no sé si Ibaña quiere agregar algo creo que quedaron congeladas las imágenes si querés mostramos un poco las imágenes y cortamos las imágenes en realidad son un poco ilustrativas nomás para en la revista Obun en este caso Obun 10 diferentes materiales también revistas y correspondencia en el caso de los registros de video tanto en VHS como en CDs también asociados a programas a documentación relativos a diferentes festivales y programas artísticos en este caso una exposición que se realizó en el año 2014 en homenaje al archivo de Clemente mostrando también la diversidad de medios y formatos en los cuales ha producido Clemente que es bastante vasta prolífera y bueno quedamos a la orden para preguntas y comentarios gracias muchas gracias y a la orden Gracias por ver el video